Gracias, doctor Andrés, por la invitación. Buenas tardes. Yo les iba a invitar a que se pararan, pero creo que el maestro ya nos puso a hacer mucho ejercicio. Pero podemos hacer respiraciones profundas para oxigenar nuestro cerebro y continuar con las clases de hoy, porque tengo entendido que son clases. Y como clases, ustedes pueden preguntar, y yo también les puedo preguntar. También me enteré que hace 15 días les hablaron algo de epigenética. ¿Quiénes vinieron a esa plática? Oh, bastantes. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan el tema? Bueno, entonces les voy a preguntar, pero a su tiempo. A mí me gusta mucho investigar. Y pues en la Biblia hay mucha información. Y me gusta comprobar. Los quiero invitar a que busquen ustedes en Génesis 1.29. Que ahí empezamos todo esto, investigación. Si alguien lo quiere leer, si no, pues ahí está en la diapositiva. Pero me gustaría que más bien alguien lo leyera. Génesis 1.29. Empezó en el Edén. Gracias, hermana. Bueno, pues Dios lo dijo. De todo lo que Él creó, podemos comer. Y en ese momento, yo no sé si Adán y Eva empezaron a interrogar, pero ¿por qué voy a comer la manzana? ¿O por qué tengo que comer el mango? ¿O me gusta mucho el elote? ¿Qué pasa cuando como mucho el elote? Yo no sé. Pero ellos platicaban directamente con Dios. Y yo creo que Él les explicó que era lo que estaba pasando en su organismo. Porque los había creado. Eran seres muy inteligentes, nada que ver con nosotros. Y con haber comprendido lo que tenían y lo que pasaba en su organismo. Pero con los años, vino el pecado y la inteligencia vino hacia abajo y quedamos oscuras. Entonces, pocos años atrás, empezó a investigar con esto del genoma humano. Y vieron los genes. Y empezaron a estudiar. Se creía que teníamos un gen para cada característica o cada función del cuerpo. En el 2001, salió en las revistas Nature y Science, la publicación de los genes. Y se dieron cuenta que no teníamos tantos genes. Estamos entre 20 y 22 mil genes. Pero bueno, es interesante. Después se dieron, bueno, entonces, si no tenemos tantos genes, ¿por qué tenemos tantas proteínas? Como ustedes tuvieron en su clase anterior, ¿qué es genoma? ¿Qué son genes? ¿Alguien me quiere comentar de lo que recuerda? ¿O lo digo yo? No, alguien que me diga, a ver. Es facilito. Genoma, DNA, gen, nada. Bueno, vi la clase que les dieron. Las células tienen un núcleo, cada una de las células de nuestro organismo. Y en el núcleo se encuentra el DNA. El DNA tenemos 23 pares de cromosomas. Y estos tienen toda la información genética. Cada célula tiene toda la información. Pero no toda la información se expresa en esa célula. Y les comentaron que estaba regulado por señales. Bueno, unas a lo largo de nuestra vida se prenden y se apagan esas señales. Y estas proteínas se pueden expresar dependiendo de las necesidades. Entonces, de ahí viene esta rama. Lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo se apunta esto? No sé. Pero bueno, ustedes pueden ver que tenemos el cuerpo humano en medio. Y tenemos dos palabras. Una es la que hoy vamos a comprender, que es nutrigenómica. Y la que está abajo es nutrigenética. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, una, la primera, nutrigenómica, si ustedes observan, del lado izquierdo, tenemos un plato. Un plato con alimentos. Nutrigenómica es como esos alimentos, cuando entran al organismo, afectan la expresión de tu genoma. Todos tenemos la misma información, pero unos la expresan de manera diferente, porque depende de los nutrientes que consumes. Nutrientes o no nutrientes, todo lo que tú consumes, se absorbe en el intestino y afecta a la expresión del genoma. La otra clase es nutrigenética, es esa herencia genética que traes. Y es, la maestra Conchita lo empezó a decir, es como cuando se expresan estas proteínas, metabolizan el alimento. Entonces, ahí puedes decir, oh, a mí no me hace daño tal alimento, porque lo metabolizo más rápido, etcétera. Pero lo que hoy vamos a platicar, no es nutrigenética, sino es nutrigenómica. ¿Cómo los nutrientes que nosotros consumimos van a afectar la expresión del genoma? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Está fácil? Pues sí, está fácil, hasta ahorita. Bueno, entonces, nutrigenómica, dice, es un área de la epigenómica, epigenética, que explora la interacción de la dieta con el genoma. El estilo de vida y la dieta pueden influenciar significativamente, hermanos. Estilo de vida y dieta pueden influenciar significativamente los mecanismos epigenéticos que causan cambios heredados en la expresión de genes sin cambiar la secuencia de DNA. Les explico esta frase. Nosotros tenemos una carga genética que heredamos de papá y mamá, para bien o para mal. Entonces, si no nos cuidamos, se va a expresar. Y ahí tenemos estas enfermedades metabólicas, algunos tipos de cánceres, algunas enfermedades neurodegenerativas. Pero, este concepto o este estudio dice, el estilo de vida y la dieta pueden influenciar en esa herencia. Y pueden apagar esos genes o pueden sobreexpresar esos genes para bien o para mal. No sé si seguimos todos bien. ¿Sí? ¿Mande? Ahí voy. Espéreme tantito, hermano. Ahorita le pongo una diapositiva donde voy a explicar qué es expresar. Los componentes bioactivos de los alimentos pueden afectar la estabilidad del genoma, otra vez, la expresión del RNA mensajero y proteínas y cambios metabólicos. Para responder a la pregunta de la hermana, les comentaba que en el núcleo tenemos DNA y trae un código para las proteínas que son las que funcionan y forman parte de nuestro organismo. Todo nuestro cuerpo está hecho de proteínas, ácidos, grasos, carbohidratos. Pero las proteínas se sintetizan a partir de la información que está en tu DNA. Dios los hizo perfectos. Tienes un requerimiento celular, se enciende ese gen y se expresa. Lamentablemente, el pecado empezó a jugar con nuestro DNA y por eso hay variantes en el genoma y esos genes ya no se expresan y vienen algunas enfermedades genéticas, de origen genético. Pero también la alimentación influye en la expresión de estos genes y los puede que ya no se produzca o producir en exceso. Y cero y en exceso no es bueno. Todo tiene una concentración, decimos nosotros, adecuada en las células. ¿Sí? Ok. Bueno, puede, los componentes bioactivos de los alimentos, o sea, viene toda la fruta que más le gusta, el vegetal que más le gusta o lo que más le guste consumir, tiene componentes bioactivos. Esos son los que van a afectar a nuestro organismo. Dice, puede afectar las alteraciones epigenéticas que son acumuladas a través del tiempo y se ha demostrado que tiene que ver con la patogénesis de enfermedades relacionadas con la edad, con diabetes, cáncer, puras cosas que vemos cada día, enfermedades cardiovasculares y enfermedades del estado del ánimo. Entonces, lo que nosotros vamos a consumir va a afectar la salud de nuestro cuerpo. Bueno, y regresando a la pregunta de la hermana, y para ver si ustedes recuerdan la clase anterior, yo puse esta diapositiva porque les quiero explicar cómo más o menos funcionan estos componentes activos de los alimentos en cada una de tus células. Nuestro DNA tiene varios eventos. Uno de ellos, que es el que estamos platicando ahora, es que se expresen esas, ese código se exprese en proteínas. A esto se llama expresión génica. Y les puse esa diapositiva que tal vez van a preguntar qué es, pero en gris se observa que adentro está el DNA, donde se encuentra. Y luego ven ahí una maquinaria que sale, sale como una cuerdita amarilla, eso se le llama el RNA mensajero, lo dije hace rato. Este RNA mensajero lleva el código que recibió la célula, que necesita un requerimiento de una proteína, entonces ese RNA mensajero es el código. Sale del núcleo por unos poros, llega a un lugar donde se encuentran unas proteínas, que tienen unas moléculas que se llaman ribosomas, y ese código lo traducen a proteínas. Ese evento, hermano, sucede a cada rato en su organismo. No lo ven, pero lo sienten, y ahorita lo van a comprender. Entonces, todo ese evento de cómo pasa de DNA a RNA, de RNA a proteínas, está regulado por los componentes bioactivos de los alimentos. ¿Sí? Bueno, esta es una foto del núcleo, en un microscopio de microscopía con focal, ojalá pudiéramos ver así, este es el núcleo de una célula eucariota, pueden ver ustedes manchas, tenemos manchas negras, manchitas blancas, las manchitas o la parte blanca de ese núcleo es nuestro DNA, y si ustedes se quieren imaginar, o más o menos lo están viendo ahí, es como si tuviéramos un collar de perlas gigante en un círculo. Ese es nuestro DNA, como arenita regado, en una célula que está funcionando. Si la célula se va a dividir, entonces este DNA se empaca, y ustedes han de haber visto los cromosomas, como unas patitas, está condensado. Cuando el DNA está condensado, no se expresa, pero cuando está así, se expresa. Cuando está así, y recibe información del exterior, sea cual sea la información, estos componentes bioactivos que ahorita van a conocer, pues entonces se van a expresar algunos genes. Yo quisiera que ustedes comprendieran cómo está empacado este DNA, porque Dios es un Dios de orden, y no hizo todo así, nada más voy a hacer un DNA, y que esté circulando, o flotando nada más en el núcleo. Él lo empaquetó de tal manera que tenga una estructura, y que esté regulando su funcionamiento. Ahí ustedes pueden ver... No llega, ¿verdad? El láser. No llega. Sí hay, pero no alcanza. Bueno, no importa. Si vamos a la parte superior, del lado izquierdo, tenemos unos círculos amarillos, a los cuales son unas proteínas que se llaman histonas. Estas histonas van a formar... Son ocho histonas que forman un octámero y es como una base para que el DNA le dé vuelta y media, se enrolle, que es lo que están observando ahí. Y entonces, así se va empaquetando el DNA para que no se enrede ni nada. La nutrigenómica, que les voy a explicar ahorita, va a afectar a las histonas. No el DNA, solo a las histonas. Entonces, si va a afectar a las histonas, quiere decir que está regulando el empaquetamiento del DNA. Si el DNA va a estar todo compacto o se va a desenrollar. Cuando el DNA está desenrollado o laxo, se expresan los genes. Entonces, voy a repetir otra vez esto. Cuando el DNA está enrollado en las histonas, como ustedes pueden observar, y cada vez se va empacando más, los genes no se expresan. Pero si el DNA se desenrolla de las histonas, entonces, ese gen se va a expresar. ¿Hasta ahí queda clara esta información? Bueno, todos los alimentos que les voy a presentar ahorita tienen que ver con abrir y cerrar el genoma. O sea, se expresan genes o se apagan genes. ¿Sí? Pregunta. ¿Qué es el genoma? Genoma es todos estos cromosomas que contienen los 22 mil genes. ¿Qué? Tienen el código para que funcione tu organismo. Eso es genoma. Cuando se transcribe, existe el transcriptoma. Cuando se traduce a proteínas que han de haber escuchado la palabra, se llama proteoma. Entonces, los alimentos que voy a... o los viactivos de los alimentos que voy a comentar ahorita, van sobre el genoma pero modifican el transcriptoma y el proteoma. ¿Sí? Por ahí. Bueno, este es una... lo que les voy a platicar es este artículo que es una revisión de varios alimentos y trae este dibujo donde viene el nombre de la sustancia activa de los alimentos que vamos a platicar ahorita y cómo regulan o cómo afectan a las histonas. De tal manera que la histona se... permita que el DNA permanezca unido a ella o la histona hace que el DNA se aleje de ella. Hace rato la maestra Conchita les dijo eres lo que comes. ¿Qué piensan? ¿Sí o no? Sí, lamentablemente. Sí, o bueno, digo lamentable porque en México tenemos muchas enfermedades degenerativas. Lamentablemente por nuestra mala alimentación. Tenemos una carga genética pero se puede modificar. Ahorita lo vamos a aprender. Entonces, podemos cambiar el primer muñequito que está lleno de comida chatarra o a veces excesos en algún tipo de comida y cambiarlo al otro muñequito que tiene una mejor alimentación. Bueno, entonces, en esta plática se analizó el impacto de la dieta en las modificaciones epigenéticas. Aquí ya vamos a ver qué enfermedades se pueden contrarrestar con algunos alimentos. Entonces, ahí pueden ya empezar a escribir, decir, bueno, en la tele escucho o en los libros leo o en las revistas me dicen que coma ensalada, que deje de tomar refrescos o que coma muchos frutos rojos que es lo que hemos escuchado o de repente consume mucho jengibre. Son como ondas, ¿no? Pero yo creo que todo lo debemos de consumir de una manera moderada, no en excesos ni dejarlo de consumir. Entonces, este, el primer estudio se hizo esto en, bueno, como nosotros trabajamos en laboratorio con ratitas, pues algunos de estos resultados son en ratas, pero se transpolan al metabolismo de los humanos. A estas ratitas se le dieron, uno de los resultados son con ratas, ¿no? Entonces, se vio que cuando se le, las ratas tenían una alimentación alta en grasas y ya después se transpola a humanos, una alimentación alta en grasas, pues lo que ustedes observan es, ¿qué es? Ya no me queda la ropa, me empieza a salir un bulto acá, otro bulto acá, o sea, empiezo a engordar y es nada más, nosotros lo conocemos como engordar, pero no hermanos, están habiendo cambios epigenéticos que hacen que se expresen otros genes que guardan la grasa y empiezan a guardarla, pues esta persona está consumiendo mucha grasa, pues vamos a guardarla y entonces empieza que a generar, a guardarse grasa en las células pardas que encontramos en, bueno ustedes ya saben dónde están, donde no nos gusta el gordito, ahí se encuentran estas células pardas y es el primero, aumento de la masa corporal, cambio epigenético. El segundo es este, medio, es alarmante también, porque estaban estas animales o estas personas embarazadas y se les dio una dieta alta en grasa, ¿cuál fue el resultado? Aquí no se perdona de que, ay estoy embarazada, tengo antojo, como todo, no, porque afecta al bebé, afecta el desarrollo del bebé y en este caso lo que se vio es que los hijos, gran parte de ellos sufren del síndrome metabólico y eso fue porque la mamá no cuidó su embarazo y lo heredó al hijo, aunque no tuviera la carga genética, ahora heredó este síndrome metabólico, entonces hermana si piensa embarazarse o conoce de alguien pues hay que cuidar esa alimentación, no debe de ser alta en grasas. Otra cosa es que disminuyó la regeneración hepática, el hígado es un órgano que lleva muchas reacciones metabólicas importantes, está en constante uso, fármaco que consumimos se va al hígado, alimento que consumimos llega al hígado, entonces está en constante actividad, se desgasta y en este estudio se observó que las personas que consumían más grasa no tenían regeneración del hígado, entonces viene para abajo y por lo tanto disminuye todas estas vías metabólicas que se llevan a cabo en el hígado, afecta el funcionamiento del hígado, bueno como consecuencia y la otra es que se prende la señal de lipogénesis en el hígado, lipogénesis es el gordito traducido, o sea, la lonja se prende la señal de que se active esta síntesis de ácidos grasos que se acumulan en estas células pardas y esto se prende cuando hay un exceso de grasa. La grasa es rica porque es lamentablemente ayuda a tener más sabor a los alimentos aquí en nuestras neuronas sensoriales pero pues no es buena consumirla en exceso y no es buena consumirla hay que disminuirla lo más que se pueda. El otro fue la dieta alta en concentración de azúcar y pues no es solamente ah no es que yo no como helados yo no como paletitas pero también es dieta alta en algo que produce mucha glucosa y pues ahí están los carbohidratos entonces el resultado fue similar a los pacientes con una dieta alta en ácido en grasa es similar y entonces aumenta el riesgo de enfermedades metabólicas y la dieta del mexicano pues tiene muchos antojitos que son altos en grasa y en carbohidratos pues no los voy a regañar si usted los quiere consumir adelante pero va a tener sus consecuencias o ya vivió las consecuencias yo los felicito porque ustedes quieren aprender vienen a una hora que podrían estar durmiendo y están aquí aprendiendo me gustaría que más adelante me encontrara con alguno de ustedes y me dijera cambié ahora consumo esto he mejorado mi estado de salud me siento mejor no solo por lo que yo dije sino por lo que dijeron los demás maestros y bueno ahora sí vamos a ver de lo que yo pienso que la mayoría consumimos ¿qué hacen? porque nos dicen yo voy a consumir brócoli voy a consumir repollo solamente porque es bueno pero es bueno ¿para qué? bueno entonces epigenéticamente el brócoli los repollos las coles de Bruselas el cale no sé lo han consumido han consumido todos estos alimentos ¿qué es lo que hacen en tu organismo? modifican la actividad de las histonas recuerden y por lo tanto se expresan unos genes o se dejan expresar algunos y tiene que ver con la expresión de enzimas antioxidantes consumir estos alimentos que contiene sulforafán ayuda como un antioxidante ¿qué son entonces los antioxidantes? pregunta para ustedes ajá sí hermana el estrés oxidativo produce muerte de las células estos antioxidantes especias reactivas de oxígeno o ROS como se conoce son producidas en el metabolismo celular pero estas moléculas que tienen actividad de antioxidante las inactivan y por lo tanto disminuye ese efecto negativo pero todos lo producimos entonces tenemos que alimentar nuestro organismo con estas moléculas para disminuirlo y pues ahí tiene que ver con enfermedades degenerativas envejecimiento para reducirlo también este elemento el sulforafán es un anticancerígeno se ha comprobado que ha disminuido el crecimiento celular el tipo de cáncer es en el intestino colon, ilión próstata son los que se ha comprobado que este elemento disminuye la actividad cancerígena y también se ha comprobado que en tumores disminuye el tamaño del tumor entonces puede ser todos estos alimentos son terapias coadyuvantes si usted va con un tratamiento no lo deje tirado pero son terapias coadyuvantes para tener un mejor resultado una buena alimentación curcumina la maestra ya había hablado un poco pero yo voy a hablar más la curcumina pues está en esto que es la cúrcuma ese polvo naranja es un polifenol es un anticancerígeno está comprobado es un anticancerígeno también es un antioxidante es un anti inflamatorio esto es esta inflamación es una respuesta cuando hay un aumento de la concentración de azúcar en sangre se prenden las vías de señalización de inflamación entonces si usted consume tiene en su dieta la curcumina puede disminuir esta inflamación puede ir tomando nota que alimentos ahora va a introducir en su dieta la otra es que disminuye concentración de azúcar en sangre lo puede tomar como té venden ya hecho el polvito lo venden ya en polvo y puede tomar como té de día como agua de día no sé alguna vez para tener estos efectos y la otra es que reduce la concentración de ácidos grasos en plasma si por ahí se hizo sus estudios que mañana se los entregan a hoy hoy se los entregan y reciben malas noticias pues entonces ahí se prende el foco rojo para que ustedes cambien esos hábitos alimenticios bueno cambiamos de la curcumina a té verde el té verde tiene un polifenol flavonoide el EGSG también el té verde es un antiinflamatorio y también se ha visto que es un anticancerígeno comprobado en próstata caballeros si no lo conocían como prevención pueden empezar a tomarlo resveratrol aquí hubo hace unos años mucha propaganda que el vino que el vino el vino tinto que hay que tomarlo pero no solamente se encuentra en el vino nosotros nosotros lo encontramos en los frutos rojos entonces estos alimentos como es el los berries estos que es la blueberry el arándano la mora la uva roja y también el cacahuate tiene este componente el resveratrol y cuáles son los beneficios que tiene el resveratrol bueno también es antiinflamatorio también se ha comprobado que es anticancerígeno en que células pues en las células de próstata y cáncer de piel que pues ahorita está aumentando el cáncer de piel que más hace el resveratrol disminuye el azúcar en sangre de las personas diabéticas mejora tu sistema inmunológico por si lo tienes muy deprimido pues bueno para evitar esos resfríos o enfermedades de microorganismos te lo mejora tiene que ver en la regulación de las vías de señalización del metabolismo celular el metabolismo celular es como la célula se mantiene viva sobrevive y un determinado periodo muere entonces regula el ciclo de vida de la célula también tiene que ver con la angiogénesis cuando está regulando esto la angiogénesis se da cuando lamentablemente tenemos se da un tumor entonces el tumor se tiene que alimentar y así como nuestro torrente sanguíneo alimenta todas las células del organismo el tumor genera un nuevo torrente sanguíneo dentro de él para que se alimente entonces el resveratrol disminuye o regula esa angiogénesis y metástasis cuando algún tipo de célula cancerosa entonces sale de donde estaba y contamina todo el organismo pues el resveratrol como que aplaza o disminuye este evento hermanos esto se puede tomar como estilo de vida para prevenir pero también como terapias coadyuvantes no quiero que lo malinterpreten y digan yo voy a dejar tirado todos mis tratamientos no, vayan con su médico pero ustedes pueden ir cambiando su estilo de vida para mejorarlo es así es una molécula química no se desnaturaliza con la luz como la vitamina C si puede congelarlos y se mantiene si se llevó a cabo una buena congelación puede durar un año pero que si se le fue la luz y se descongeló y otra vez ya no por eso es una buena congelación ay hermano yo estoy en contra de eso pero bueno la hermana preguntó si ya lo tomo industrializado o sea los shots que venden mejor consuma el fruto pero puede consumir cacahuate puede consumir el otro contiene contiene el mismo componente esos son ejemplos de los frutos que lo contienen entonces si no tenemos aquí esos berries algunos berries pero la mora sí yo me acuerdo que tenía un árbol de mora aquí ese sí lo podemos consumir acá entonces como se comenta en Europa tratan de evitar alimentos que no se dan en su país porque ya vienen tratados o vienen con tóxicos mejor consumir lo que hay en tu país porque lo que tenemos en nuestro país son para las enfermedades que hay en nuestro país y un ejemplo es el nopal disminuye bueno es bueno para las personas diabéticas entonces lo tenemos sí hermano no si ya lo va a tomar como un tratamiento específico si usted tiene una de estas enfermedades ya debe de ser algo constante específicamente pues no soy nutrióloga para decirle cantidades exactas solamente que si usted mantiene su plato nutrido va a tener el nutriente no se necesitan grandes cantidades hermanos son cantidades pequeñas porque una pequeña cantidad da la señal suficiente para que se lleve a cabo bueno y contra el envejecimiento entonces consumir estos alimentos pues si está preocupado por envejecer pues va a envejecer eso va a pasar pero bonito va a envejecer bonito bueno otro de los alimentos alimentos que se consume mucho y aquí creo que bastante es la soya en todas sus presentaciones entonces como usted lo consuma sea el proceso que tenga mejor si es más natural pues la soya contiene el componente que se estudió es la genisteína y ese es un componente anticancerígeno aquí le puse estos coles que contienen la molécula de isotiacionato de fenetilo donde se encuentra en todo tipo de coles de Bruselas col morada col blanca hay un montón de colores de coles brócoli el nabo cale y todos esos frutos se dan acá o la mayoría de estas hortalizas perdón se dan acá entonces tenemos acceso a ellas y si las consumimos pueden funcionar como anticancerígenos miren cuando digo anticancerígenos van a decir no es que yo no tengo cáncer pero nosotros estamos expuestos a sufrir alguna mutación en nuestras células y posteriormente presentar esta enfermedad de cualquier tipo de los cánceres que exista entonces una manera de estarla controlando de estar evitándolo es consumir estos alimentos por eso es anticancerígeno para evitar que se presente lo más que se pueda de algo vamos a morir sí pero mejor que sea después a que antes este creo que es uno de los que más consumimos hay por todos lados algunos no les gusta porque pues no sé por qué dicen que huele feo huele rico le da buen sabor a los alimentos pero bueno consúmalo si lo consume mucho no importa que huela mal es por su bien va a alejar los malos espíritus la gente que no que no le cae bien tenemos actividad hipoglicémica disminuye el azúcar en sangre va a tener una mejor salud cardiovascular que es una de las causas de muerte en México los problemas de cardiovasculares ayuda porque protege contra la radiación y también es un anticancerígeno y algo que tal vez ya habían escuchado también tiene una función como antibiótico te estás enfermando no quieres tomar antibióticos consume ajo es un buen antibiótico y de precios no sé cómo está ¿está caro? algunos lo pueden sembrar y de su propia cosecha orgánico lo pueden consumir bueno cítricos dentro de los cítricos pues ahí entran todos aquí gracias a Dios ustedes viven en el edén de la naranja así que no hay problema se la pueden consumir todos los días su fruta y bueno ¿qué contiene? contiene este elemento que se llama la cuercetina esta si mal no recuerdo ella sí no tiene que ver con estas histonas pero sí tiene que ver con el la síntesis de las proteínas entonces ¿qué efecto tiene en tu organismo? es un antiinflamatorio y también puede ser un anticancerígeno así que si usted lo consume todos los días bravo es bueno para prevenir estas enfermedades y disminuir inflamación bueno estos alimentos no sé qué tanto los consuman contiene la molécula que es el agitaninos se encuentra en la granada se da aquí la pueden consumir entonces entonces este alimento es muy rico en jugo o no solo en chile se puede consumir solo es algo bastante delicioso también están las almendras y las nueces ¿cuáles las propiedades buenas que aportan o el efecto que tiene en tu organismo son antiinflamatorios anticancerígeno antioxidante y antimicrobiano son los efectos que tienen estos alimentos y bueno me dijo una hora pero ya acabé ya casi acabé el primer versículo que se leyó pues fue escrito hace más de seis bueno fue bueno Dios dio la orden hace más de seis mil años pero Hipócrates él observaba porque no tenía microscopio pero él observaba a las personas lo que consumían y entonces él dijo que tu medicina sea tu alimento si te estás enfermando mucho come pero ¿qué vas a comer? y el alimento tu medicina entonces lo que en el tiempo de él no había lo que nosotros consumimos tantos alimentos procesados lo que debemos hacer es regresar a eso como los consejos que dio la hermana Juay si tienes un pedacito de tierra aunque sea un metro cuadrado puedes sembrarlo y puedes ir teniendo tu hortaliza poco a poco y consume lo que tú siembras entonces que lo que nosotros comamos en la mañana en la tarde y si cenan en la noche que piensen ustedes que es algo bueno para tu organismo y si te gusta la comida chatarra pues entonces a la próxima vez que lo hagas piensa que estás envenenando tu organismo y poco a poco lo vas a ir dejando porque Dios quiere que su pueblo sea un pueblo sano cuando uno está sano está alegre y también tiene la disposición de adorarlo si estamos enfermos no queremos saber nada y él nos dio esta información desde el inicio que se ha ido perdiendo y nosotros decidimos tomar el camino fácil no lo que ya pasamos a comprar sabe rico o no tanto pero bueno ya me llenó la panza te llenó la panza pero te está nutriendo te está sanando o te estás enfermando poco a poco antes de de llegar a lo último si tu vida corta o larga la estuviste alimentando malamente no es tarde para cambiar todavía o tal vez para algunos sí pero hoy la invitación es de que si tenías malos hábitos recuerda que nutre genómica dice el genoma ahí está no se modificó la expresión es la que tú modificaste por tus malos hábitos toma hoy la decisión de cambiar y que mejore la expresión de ese genoma para tener mejores resultados para cambiar tu estilo de vida yo les voy a comentar algo están los libros estos de jugos de ensaladas que nos venden y los guardamos no ahí viene el colportor y lo compramos para ayudarlo y ahí se guarda y ahí se guarda y así así me pasó a mí también entonces de repente llegó una amiga y dice ay tienes el libro de los jugos sí y ya hiciste tal jugo no tenemos la verdad ahí Dios dio sabiduría a estos hombres tienes esta información y la tenemos guardada entonces dije no, no puede ser posible voy a voy a cambiar esto entonces con mi mamá nos pusimos a una a una de las dietas que decía de los jugos tres días desintoxicación y para adelgazar y mi mamá tiene un problema cardíaco tiene arritmia ya ha tenido varias intervenciones su corazón y pues mejora y por la mala alimentación a veces otra vez le dan pero hermanos cuando nosotros empezamos con estos tres días de jugo puro jugo jugos variantes ahí te dice que incluya todo lo que yo les acabo de comentar ahorita entonces fuimos cambiando todo más sabiduría más energía no nos daba hambre no teníamos ese dolor de cabeza que luego dicen que cuando estás a dieta te da se eliminaron las toxinas nuestra piel cambió todo mejoró las arritmias de ella se eliminaron nuestro estado de ánimo fue mejor ¿qué era lo que estábamos inyectando? puras moléculas que ayudaban al buen funcionamiento celular y cuando allá en Chiapas porque yo soy de Chiapas pues una vez fui de salud y pusimos el reto de quiero vivir sano y los sí está bien pero no no lo hacen los hermanos por más que nos pasábamos todos los sábados no lo hacían no lo hacían no lo hacían pero el sábado que yo pasé bueno mi mamá pasó y dijo hicimos los jugos entonces vieron los cambios pues al otro sábado ya lo estaban proponiendo en la iglesia y todos los hermanos estaban haciendo los jugos y posteriormente iban a empezar a hablar de los cambios positivos que hicieron en su vida ¿verdad hermana? es que ella también es de Chiapas entonces yo los quiero invitar si tenemos este consumo de alimentos negativos porque nos gusta alimentar nuestro gusto en el paladar disminúyelo y empiézalo a cambiar por algo que te va a nutrir tan solo aquí hablamos de algunas hortalizas y de algunos frutos de algunas semillas cosas que nosotros consumimos tal vez no todos los días de vez en cuando algunos son caros algunos no pero puedes hacer la inversión es mejor invertir ahorita en esa super maquinaria que Dios te dio tu Ferrari y como dicen ahí al Ferrari no le vas a dar agua le vas a poner la mejor gasolina entonces ese Ferrari que traes ahorita que ya lo estaban echando a andar hace rato sigue le echando buena gasolina nútrelo todos los días para que tengas una buena expresión de tus genes y evites la enfermedad estar enfermo no es nada bueno no trae nada bueno y bueno termino con uno de los versículos que me gusta mucho en Apocalipsis dice pueden buscarlo Apocalipsis 22 casi empiezo con el primer libro y con el último dice a cada lado del río estaba el árbol de la vida pero no es un árbol cualquiera que tiene este árbol hermanos dice que produce doce frutos al año uno por mes que interesante aquí tenemos temporadas pero este cada mes cambia y las hojas del árbol son para salud de las naciones todavía no tenemos acceso a ese árbol pero si tenemos esta señal de que los frutos de temporada porque comentaba si estaban empacados mejor hay que consumirlo fresco en la temporada que se da consúmelo tiene mejores resultados no andes importando frutos de otro lado consume lo de nuestro país porque nuestro país tiene todo esto y lo podemos consumir entonces mi invitación tal vez se olvidaron ya del genoma pero lo que no me gustaría que se olviden es que cuando nosotros nos alimentamos bien vamos a tener mejor salud gracias